Juan, ellos les han caído allí y no han vencido la tentación, se han metido con tollo y patas y uñas y todo. ¿Y qué? ¿Qué viene después? Nada. Nada viene porque por un ratito, por un ratito pierdes la familia, por un ratito tienes un pleito con tu pareja, por un ratito que quizá no estuvo ni tan bueno, como dices que estaba muy buena la tentación, pues pierden más, más que eso. Porque muchas mujeres no están ni tan de aquellotas para perder, ¿verdad? A veces la tentación y... Pero sí, hay demonios en los aires que andan y se les meten a los hombres y a las mujeres, nomás que no quieren creer. ¿A usted ya se les metió, don Pedro? Porque se les meten y se alocan, o se vuelven del otro bando, o se vuelven de la otra, las mujeres también. Entonces, ¿por qué? Porque son demonios que se meten a las personas. No es que sea así la persona. No nació así. Yo pienso que Dios no hizo cosas imperfectas porque Él es un Dios perfecto y no podía haber hecho cosas que no fueran perfectas. Nosotros somos los que nos portamos mal y nosotros somos los que nos fregamos. Nosotros somos los que no obedecemos. Entonces, pues no había visto eso de peso pluma, pero...